...contacto directo con la Agencia Federal de Noticias en DERF, junto a la diputada provincial Claudia Saldana, perteneciente al Frente para la Victoria. En el día de hoy, bueno, se ha presentado una idea, un proyecto que tiene que ver con, bueno, algunos compromisos que se tomaron en su momento cuando la campaña para la gobernación de la provincia de Santa Fe por parte de Agustín Rossi, y tiene que ver nada más y nada menos con un tema de primordial importancia como es la educación y en este caso la escolaridad extendida. Bueno, Claudia, ¿de qué se trata más o menos esta idea y cómo la están haciendo impulsar? Fundamentalmente este proyecto de jornada escolar extendida se trata de una extensión horaria de tres horas reloj como mínimo donde los chicos puedan quedarse dentro de la escuela a realizar actividades que hasta el momento no las pueden realizar ni dentro ni fuera de la escuela, porque está enfocado principalmente en barrios urbanos marginales. Digamos, comprendemos la problemática social y creemos que el Estado es el principal responsable de nivelar cunas, decíamos en la campaña. Esto de a sectores que no pueden acceder a talleres, por ejemplo, que tengan inglés, computación, talleres que tengan que ver con oficios, deportes, digamos, bueno, una gran gama de... Nosotros se lo proponemos como, digamos, como una alternativa, pero lo dejamos libre en esta propuesta para que la propia institución, de acuerdo al ideario de la institución, pueda elegir libremente qué talleres adoptar. Por tomar algún ejemplo, no sé si es exactamente el caso, pero aquellos que estén haciendo alguna actividad escolar durante la mañana, ¿permanecerían un tiempo más y durante la tarde harían otra cosa? La idea sería que ellos en el horario escolar den las materias curriculares que ya están propuestas, digamos, por el Ministerio de Educación y a contraturno hacer actividades que la propia comunidad educativa elija que, por ejemplo, cualquiera de sus hijos o de los hijos, digamos, de alguien que pueda solventar una actividad extra de los chicos, tranquilamente puede ir a un club, puede ir a una academia. Bueno, esto vamos a hacer la misma actividad, pero dentro de la escuela. La idea es que se maneje los mismos recursos que hoy la provincia está obteniendo por el Programa Nacional de Inclusión Educativa, la misma plata que está poniendo para determinadas actividades de contención dentro de la escuela, que se haga en forma de un programa donde las escuelas libremente puedan elegir ese programa, que tienda, digamos, a mejorar la calidad educativa, hablando de una educación integral, que tienda, de alguna manera, a que haya una pertinencia educativa. Digamos, nosotros estamos teniendo problemáticas muy serias que tienen que ver con que el alumno no se siente parte de la escuela, porque la escuela no le está ofreciendo lo que hoy la sociedad está demandando. Diputada, usted hablaba de turno complementado con tareas en el contraturno. Si hablamos de turno mañana y turno tarde, por ejemplo, ¿qué pasa entre medio, por ejemplo, al mediodía y fundamentalmente que es el horario del almuerzo? ¿A dónde van los chicos a compartir ese momento? Sí, en realidad estamos hablando, digamos, nosotros tenemos el ideal, digamos, de decir, bueno, tenemos que en algún momento llegar a que cada chico coma en su casa. Digamos, todos estamos propiciando esa cuestión. Hoy por hoy hay centros, digamos, urbanos que tienen que ver con esta realidad marginal que lamentablemente están comiendo ya en la escuela o que tienen su copa de leche dentro de la escuela. Nosotros hablamos de implementarlo progresivamente a esto, por lo tanto, habrá que tomar medidas macroeconómicas para mejorar las condiciones de vida de estos chicos fundamentalmente, pero mientras tanto, ir ofreciendo estas alternativas educativas como para que los chicos estén en equidad social, digamos, que tengan la misma oportunidad que tiene cualquier hijo de cualquier persona nacida en la provincia, ¿no? Porque habrá que convenir que la crisis social, ¿no es cierto?, ha llevado a que muchos chicos vayan a la escuela, bueno, por la fase, por supuesto, educativa, pero por encima de eso también para comer, ¿no? Claro, de alguna manera si nosotros tenemos al chico dentro de la escuela, conteniéndolo con actividades, digamos, hoy por hoy está comiendo en la escuela. Apuntamos a que a medida que se va incrementando esta cuestión, donde estamos de alguna manera en una bonanza para algunos sectores, yo sé que es una cuestión bastante tensa esto de distribuir la riqueza, nadie quiere, si gana bastante, digamos, quiere compartir lo que gana, pero el Estado está recaudando, nosotros en la provincia tenemos una situación, podríamos decir una situación económica tranquila, bueno, es hora de solidarizarnos con sectores que está costando, digamos, nosotros le llamamos, digamos, el sector duro, digamos, hay un sector que no se puede incorporar porque, bueno, la pobreza es estructural, entonces, bueno, ¿cómo hacemos con esos sectores? Y nos tenemos que plantear políticas inclusivas a corto, mediano y largo plazo, bueno, esta es una de las implementaciones que la proponemos a corto plazo y ir progresando, digamos, donde se pueda el Estado comprometer para mejorar incluso los establecimientos de edilicio. Nosotros hoy tenemos grandes problemas en algunas escuelas, bueno, el Estado, digamos, tendrá que ir mejorando la situación edilicia, tendrá que ir mejorando, bueno, un montón de cosas para que los chicos puedan aprender dentro de la escuela.